¿Cómo están? Ya sé que me ven súper rara, van a decir, ¿qué onda, Brenda? ¿Qué te estás haciendo en el rostro? Basto de utilizar mucho lo que es el baking y me he dado cuenta que cuando hago reseñas, traigo siempre esto, pero bueno. Hoy les traigo una reseña, chicas, de un producto nuevo para mí, ¿verdad? Algo que es muy interesante también porque es para las cejas y las cejas son como que lo básico, ¿ven? Estas cejas están horribles. Y bueno, es de la marca de Sunny G Cosmetics. La verdad es así, este producto se ve muy bueno. Ya lo he utilizado, así que yo quiero ya hacer cómo darles bien a reseña, pero quiero ver cómo pigmenta y todo eso y cómo se refleja en cámara. Ok, vean, el producto en sí viene así, ¿vean? Viene así el empaque, es de vidrio. Me gusta mucho, trae bastante producto. Claro, esto no cuenta, esto es lo que es el cristal, pero trae esto de producto. Pero también como es pomada, pues no nos vamos a estar aplicando muchísimo lo que es en las cejas. Vean, así viene y viene con esto que dice Sunny G. Yo recuerdo que cuando inicié también esto de... en el canal yo utilicé mucho esta marca y me ha gustado muchísimo. He utilizado como que la marca de Sunny G me ha gustado muchísimo, es muy buena y un precio muy accesible. Esta pomadita me costó $25 pesos, lo cual... Dios mío, dije... De aquí soy, de aquí soy. Ok, y también algo que me llamó la atención es que pues obviamente nos promete que es waterproof o que es contra el agua, que te durará todo el día. Así es que vamos a poner la prueba, yo ya la estuve poniendo a prueba, chicas, ya les daré bien la reseña, bien mi versión, pero quiero que vean ustedes cómo pigmenta. Ok, así que vamos a comenzar. Bueno, chicas, ya estamos aquí y bueno, voy a estar utilizando esta mini brocha, vean. Es una brochita bien delgadita, bien delgadita y es biselada y con esta suelo hacerme lo que es mi ceja, ¿ok? Y aquí está el producto, vean, quiero que lo vean ustedes de esta manera. Voy a estar aplicando muy, muy poquito porque, bueno, creo que me confundí del tono. Viene una gama de tonos muy bien, pero este es en el tono dark brown y sí me queda bien. O sea, sí me queda bien para mi cabello negro como lo tenía antes, como esto se me aclaró un poquito por estas cosas que me hice. Este, pero yo soy dark brown por mi cabello que está súper negro. Y bueno, vamos a empezar a marcar nuestra ceja. Ustedes ya saben, llevar la forma natural de su cejita, por favor. Vean, o sea, es súper, súper pigmentada. Sí se seca algo rápido, chicas, sí se seca algo rápido, así que no se los niego. Hay que trabajarla rápida. Y vean, o sea, yo voy a ir como que marcando la forma. Yo nunca empiezo de aquí, no sé qué me está pasando ahorita, pero es que con pomada me siento bien diferente. Cuando hacen así, les serviría bastante para hacer los pelitos. Pues yo casi no suelo hacerme pelitos. Me siento bien haciéndomela así. Si tú tienes el cabello negro, un negro intenso, la verdad es que esta pomada te va a quedar genial. Yo escogí, les voy a repetir, el dark brown. Y siento que me queda bien, la verdad. Estoy buscando mi brocha que tiene el cepillito, pero no la encuentro. No sé dónde la tengo, pero bueno. Les digo, ahorita voy a difuminar. Muy fácil de manejar, súper, súper fácil de manejar. Me encantan. Probablemente ahorita me voy a poner a corregirlas un poquitito. Ya saben que siempre y cuando quieran corregir una ceja es utilizar una base o, no sé, una base, un corrector de esta parte aquí clarita y de acá de preferencia que esté el tono de su piel para que se vea más definida la ceja, ¿ok? De verdad que envidio muchísimo a las chicas que tienen unas cejas bien dentas, bien marcadas, bien hermosas. Y vamos a corregir aquí. ¿Algún error que tengamos? ¿Ven qué bonitas se ven? ¡Uh, me encantan! ¿En qué bonitas se ven? ¡Un besito! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.